hola y bienvenidos hace 165 años el pastor johan joseph imsen hizo la primera bajada de esquí en la historia de suiza y hace 30 años hemos construido el metro alpín que es el funicular más alto del mundo y también hace 30 años george michael junto al web hizo el videoclip de la canción last christmas i gave you my heart but the very next day you gave it away se recuerdan si hicieron el clip aquí en sasfe y para celebrar todo eso hemos hecho un for fight de ski con precios como hace 30 años pueden elegir o hotel o apartamento y el skip as también con precios hace 30 años y para seguir este logro de pionero hemos inventado el adrenalin cup que es una novedad mundial